¿Qué demonas haces acá? Estoy limpiando la mesa para cuando lleguen los clientes Ya llegaron nuevos clientes Tienes toda la vida aquí Anda a atender, muévete ¡Muévete! Señorita, por favor ¿Qué deseas? Sí, tráigame un café Grande, con leche y bien caliente Ya se lo traigo Gracias Aquí tienes, señorita Yo solicité un té y me estás trayendo un café No, no, yo estoy segura que escribí un café grande Por favor, llámame al gerente No, por favor, yo se lo caño No se preocupe, llámame al gerente Hágame caso Sí, ok ¿Qué está pasando aquí? Señor, lo que sucede es que yo me di un té Y la señorita me traje un café Entonces, hay que ver que eres inútil No sabes distinguir todavía entre un café y un té Dame acá Mujer, tenías que ser inexperta, perezosa Ajá Así te quería ganar Yo soy la detective Juliana Lefeo Y estoy aquí porque soy contratada Para ganar pruebas donde usted Está maltratando a las mujeres de este lugar Se te acabó el juego, no sales Ya no vas a maltratar más a las mujeres